¡Aplausos! Pero más cuando es una vida joven con todo un futuro por delante y quiero desde aquí en mi nombre y en el vuestro manifestar la cercanía, el cariño, el afecto de todos los socialistas vascos a su familia que es la nuestra. Y decir que hoy más que nunca todos somos miembros de las juventudes socialistas de Euskadi de las que David formaba parte y que le reconocemos en su compromiso y en su coraje por ser la avanzadilla del proyecto socialista en condiciones no siempre fáciles. Así que ese minuto de silencio que hemos guardado espero que sea un homenaje a David y una muestra de nuestro dolor. Bien, hongi etorriak, Eusko Alderdi sozialistaren biltzar nagusira. Hongi etorriak Euskal sozialisten elkargunera. Hemen azten dira gure alderdiaren biotxaren taupadak. Hemendik jasotzen ditugu aurrera egiteko ideiak eta indarra. Biegun, luce ditugu aurretik hausko daukagu estaba edatzeko. Gure alderdiaren, heraberritseko garaia eldu da eta hori da emendugun eginkizun nagusiena. Biltzar nagusionetan, iritarrak keskatzen dituen arazoez itsegingo dugu. Eta arazo hauei irten bideak arkeztuko dizkiagu. En plegua eta askunde ekonomikoari burusitsegit behar dugu. Murrizketen bidea, okerreko bidea dela argi daukagu. Gure ekonomia, suspertu behar dugu, enpresei lagundu, berrikuntzan eta eziketan invertitu hauek dira. Beraz, gure ongizatea bermatzeko egin behar diren politikak. Gardentazuan eta etika demokratikoari buruz itsegin behar dugu. Bai, garai latzak dira hauek politikaria izateko. Gure inguruan, gertatzen ari dena onartesina da. Uztelkeriaren aurka altxatu behar dugu. Eremu eta maia guztietan, politikari ustel guztiak zigortu. Iritarren, konfiantza berrezkuratzeko erabaki eraginkor eta hausartak hartu behar ditugu. Eta irudira, balioagarriak diren neurri bakarrak. Gardentazuna eta gardentazuna. Eta azkenik, sozialistok defendatzen dugun estatua ereduari buruz itsegin behar dugu. Eta nik, argi daukat zein den nire eredua. Euskal sozialistok iritarren estatu bat defendatzen dugu. Iritarrek kontrolatutako estatua eta prinsipio haue defendatzen duen eredua. Azkatazuna, berdintazuna, elkartazuna, autogobernoa eta bizi segurtazuna. Hau da, nik defendatzen dudan eredua. Hau eik dira, maik gainean ditugun gaiak. Eta honi buruzi segin behar dugu urrengo, egunetan. Etaигatzen dut. Eta gartzen dut. Eta gara nitatzen dut. Eta garek. Eta gartzen dut. Desde el Congreso anterior, y en este caso han sido cuatro años intensos, complejos, apasionantes, pero también toca a la vez analizar el tiempo que vivimos, darle respuesta y definir los objetivos y los retos que nos marcamos como partido para el próximo periodo, que no es algo menos intenso, menos complejo y menos apasionante que lo que acabamos de vivir. Es decir, muchas cosas condensadas en un solo discurso. Por eso digo que nunca es fácil hacer esta intervención, pero la verdad es que nunca fue más fácil empezarla, porque solo puedo hacerlo con un sentimiento, que es el de agradecimiento, y con una palabra, que es gracias. Gracias por el enorme apoyo que me habéis dado estos cuatro años. Seguramente no ha habido secretario general que se haya sentido y que haya estado tan arropado y tan respaldado como yo por este partido. Me habéis concedido el honor de estar al frente de lo que han sido cuatro años históricos para el Partido Socialista y, por qué no decirlo, para el conjunto de Euskadi. Cuatro años que han supuesto un antes y un después en la larga historia de nuestro partido y que sin vosotros y vosotras, sin los militantes socialistas, no habrían sido posibles. Por eso hoy quisiera extender mil manos, dar mil abrazos para agradecer de forma personal este tiempo a todos los que han colaborado para hacerlo realidad. Y también, cómo no, a todos los que han participado en el gobierno socialista de Euskadi. Y es que a la gente se le olvida pronto, pero a nosotros no. Tenemos memoria. Y recordamos cómo los socialistas accedimos a un gobierno en el que ETA había amenazado de forma expresa y directa a todos sus cargos. Y no era fácil dar ese paso. Nunca se pidió tanto para estar en una administración, en un gobierno. Pero supimos aguantar y pudimos construir con esfuerzo el mejor gobierno de Euskadi. Sí, el mejor. Compararlo con cualquier otro. Departamento a departamento. Política a política. Hecho a hecho. Al llegar al gobierno cumplíamos el sueño de generaciones enteras de socialistas que lo dieron todo para conseguirlo. Pero además, éramos portadores de otro sueño colectivo. El de recuperar la libertad. El de acabar con el terrorismo y consolidar la convivencia. Y también lo conseguimos. También cumplimos ese sueño. Tantas veces postergado. Me lo habéis oído decir más veces. Hemos hecho muchas cosas en estos cuatro años. Pero solo por esta. Solo por conseguir la libertad ha merecido la pena estar en el gobierno vasco y ser socialista en Euskadi. Por eso, a todos los que han participado en el gobierno socialista les he entregado una pequeña insignia. Es una rosa en la que está grabado el escudo del gobierno vasco. Y dice, yo estuve allí. Y yo la llevo con orgullo. Pero detrás de esta insignia estáis todos vosotros y todas vosotras. Todos los militantes del socialismo vasco que podemos decir con orgullo, sí, nosotros también estuvimos, estábamos allí. Y es que veréis, la legislatura socialista tiene un componente épico que seguramente hoy solo nosotros alcanzamos a comprender. La ilusión del comienzo, los momentos duros, las descalificaciones feroces, las grandes conquistas. No fuimos a luchar contra los elementos, pero los superamos. Y el sabor amargo que alguno puede tener porque ya no estamos en el gobierno se debe compensar con creces, con el dulzor de saber que teniendo todo en contra, que teniendo a todos en nuestra contra, cumplimos. Hemos cumplido. Que no hemos traicionado nunca nuestros principios. Que todas nuestras políticas, todas nuestras acciones, todos nuestros hechos estaban impulsados por los valores en los que creemos. La libertad, la igualdad, la justicia social. Que no hemos abandonado nunca a nadie. Que todo el que necesitó de la mano de su gobierno para superar las dificultades la encontró siempre tendida. Que siempre hemos puesto por encima de nuestros intereses particulares los intereses de la sociedad vasca. Que nuestro afán ha sido resolver problemas, no jugar a crearlos. Que siempre hemos buscado el prestigio de la política, de nuestras instituciones, del autogobierno vasco. Y que todo esto nos hace decir con orgullo, sí, yo estuve allí. Por eso sé que el futuro recordará con justicia la legislatura socialista. Porque estos cuatro años que estamos ahora valorando y evaluando han cambiado muchas cosas en Euskadi. Han cambiado radicalmente la política en nuestro país. Ya nada va a ser igual. Aunque haya gente que quiera caminar hacia atrás. Aunque algunos prefieran viajar al pasado. Los socialistas vascos sabemos que los cambios y las transformaciones sociales han venido para quedarse. Que son una tarea colectiva. Que solo se logran cuando mucha gente une sus fuerzas y suma voluntades. Y eso es lo que hemos hecho. Miles de personas sin las que nada hubiera sido posible han participado en nuestra tarea. Una tarea que se puede resumir en una sola frase. Ya nada volverá a ser igual. Y no es arrogancia. Es la pura verdad. Hemos derribado el mito de que solo el PNV podía gobernar este país. Hemos demostrado que se puede gobernar Euskadi de otra manera. Alejados de la crispación permanente. Prestigiando el autogobierno. Dando tranquilidad a la vida política y social de este país. Buscando respuestas a los problemas de la ciudadanía. Y no generando problemas con nuestras obsesiones particulares como hacían los nacionalistas. Y hemos cambiado la agenda política de Euskadi. Eso que tan difícil es de lograr. Cambiar los debates en la opinión pública. Esa es nuestra herencia. Lo que este partido ha dejado ya escrito en la historia de Euskadi. Porque no estoy hablando solo del gobierno. No. Estoy hablando de este partido que ha liderado. Que ha sostenido. Que ha defendido una legislatura como ninguna otra. Porque la legislatura socialista ha sido la legislatura de la libertad. Lo he dicho ya. Conseguimos. Lo he dicho ya. Conseguimos acabar con el terrorismo. Y en buena parte ha sido gracias a las políticas impulsadas por los socialistas vascos. Que nadie nos quite este reconocimiento. Somos los socialistas los que más hemos hecho por la libertad en Euskadi. Porque resistimos cuando había que resistir. Nos sacrificamos cuando había que sacrificarse. Y fuimos firmes cuando era necesaria la firmeza. Y esta ha sido la legislatura de la paz y la libertad. Y también... También ha sido la legislatura de la normalidad. Nos fijamos el objetivo de prestigiar el autogobierno. De prestigiar las instituciones que emanan de él. Y lo conseguimos. Defendimos como ningún otro antes. El estatuto. Nuestro marco de competencias. Trajimos nuevas competencias a Euskadi. Mejoramos las relaciones con nuestro entorno. Y dejamos en el pasado la crispación, el enfrentamiento, en el que vivíamos permanentemente sumidos con los debates identitarios del nacionalismo. Y ha sido la legislatura también de la lucha contra la crisis. Entramos a gobernar en el peor momento de esta crisis. Pero aguantamos y demostramos que se la puede hacer frente desde la izquierda. Sin rendirse ante imposiciones neoliberales que se están aplicando a nuestro alrededor. Sí, hicimos más con menos. Y representamos y hicimos posible una alternativa real al modelo imperante en toda Europa. Frente a la obsesión por la austeridad y los recortes, nosotros apostamos por el crecimiento, por el I+.D., por la internacionalización, por la financiación de las empresas. Y lo hicimos buscando el acuerdo entre empresarios y sindicatos en la mesa de diálogo social, reconstruyendo los puentes que antes había dinamitado el PNV y su gobierno. Ha sido también la legislatura del prestigio de los servicios públicos. Mientras el PP y los nacionalistas insisten en recortar nuestro estado del bienestar, los socialistas vascos tomamos el camino contrario. Mantuvimos y reforzamos el sistema. Y lo hicimos impulsando reformas para garantizar su sostenibilidad. Reformas en sanidad con la estrategia de crónicos. En educación con el trilingüismo y la escuela 2.0. En las políticas de empleo con la creación de la ANVIDE. En la administración apostando por la transparencia y la digitalización. Con la estrategia de Coeuskadi. Impulsando el reconocimiento de nuestras culturas plurales. Y lo hicimos especialmente defendiendo a los más débiles. Nadie quedó abandonado a su suerte en Euskadi. Ningún gobierno dedicó tantos recursos a la solidaridad como el nuestro. Solidaridad hacia adentro. A través de la renta de garantía de ingresos. De las ayudas de emergencia social. O de la prestación complementaria de vivienda. Que multiplicamos todo por tres. Y solidaridad hacia afuera. A través de la agencia de cooperación al desarrollo. Que nosotros creamos. Y también ha sido esta la legislatura de los grandes debates en Euskadi. Dejamos atrás el debate identitario permanente. Que solo servía y sirve para dividirnos y para enfrentarnos. Y pusimos sobre la mesa cuestiones consideradas tabú. Hasta ahora. Y que nosotros iniciamos porque son imprescindibles. De abordar para garantizar el futuro de nuestro país. Y es que las cuestiones que hoy se plantean y se debaten en la política vasca. Nada o casi nada tienen que ver con la agenda política de hace tan solo cuatro años. Veréis. Los socialistas dijimos. Vamos a dejar atrás el pasado. Vamos a plantear las cosas que importan a la gente. Vamos a definir los retos del futuro en Euskadi. Y ahí están. Dijimos tolerancia cero frente a los violentos. Y teníamos razón. Aunque algunos nos anunciaran catástrofes. Teníamos razón. Hoy nadie cuestiona la labor de la Archancha. Limpiando nuestras calles. Recuperando plaza a plaza. Los espacios de libertad para la ciudadanía. Aunque todavía tengamos oír cosas. Como que van a hacer una Archancha civil. Dijimos. Hay que reformar nuestra fiscalidad. Y teníamos razón. Teníamos y tenemos razón cuando decimos que necesitamos una fiscalidad más justa. Y dijeron. Bueno, eso es una ocurrencia. Es pura demagogia. Bueno, pues hoy el debate de la fiscalidad es el gran tema de debate económico y político de Euskadi. Lo han tenido que reconocer. Tres años tarde. El PNV y su compañero ahora de baile en los recortes y en lo económico, el PP, deben tres años a este país. Tres años en los que podíamos haber contado con más recursos para enfrentarnos a la crisis y con más recursos para atender las necesidades más urgentes y más acuciantes de la ciudadanía. Tres años en los que podíamos haber repartido las consecuencias de la crisis de manera más justa. No solo en las espaldas de los trabajadores, de los funcionarios, de los pensionistas, sino también en las de los que más tienen. Pero lo impidieron. Lo impidieron solo para ahogar al gobierno socialista. Lo impidieron solo para que no nos quedara más remedio que hacer recortes por no tener recursos. Pero resistimos. Pero lo hicieron sin importarles lo que sufriera la sociedad vasca. Y eso es inmoral. Lo que hizo el PNV ha sido inmoral en este país. Esto es lo que retrata su compromiso de país. Esa es la demostración de lo único que le importa al PNV es el poder y no Euskadi. Bueno, pero hoy ya todo el mundo reconoce la necesidad de hacer una reforma fiscal. Y yo os digo que antes de terminar esta legislatura, el Parlamento Vasco hará esa reforma fiscal en Euskadi. Para tener una fiscalidad más justa y más igual para toda la ciudadanía vasca. Porque no hay un país justo sin una fiscalidad justa. Y se hará porque los socialistas vascos no vamos a parar hasta conseguirlo. Dijimos que había que mejorar nuestro entramado institucional. Y teníamos razón. Tenemos razón. No puede ser que sigamos con guerras irracionales entre territorios. No es posible tener de todo en todos los sitios a la vez. No podemos permitirnos el lujo de mantener duplicidades y solapamientos que, lejos de aumentar la eficiencia en la gestión pública, lo único que hacen es derrochar recursos públicos. Que una población de 2.200.000 habitantes, que un país pequeño como el nuestro, no se puede permitir ese lujo y menos en la situación actual. Hemos dicho muchas veces que somos tres territorios, pero un solo país. Y lo vamos a alegrar. Aunque hasta ahora el PNV también lo haya impedido. Hasta hace poquísimo tiempo. Hablar de reformar nuestro entramado institucional, hablar de cambiar la LTH en este país, la ley de territorios históricos, era tabú. Estaba prohibido. Al PNV se le ponían los pelos de punta. Pero bueno, gracias a nuestra iniciativa para definir un país moderno, eficiente, sin duplicidades, sin derroches, incluso pusimos en marcha una ponencia parlamentaria, este asunto ha calado socialmente y ya hoy hasta el PNV dice que está dispuesto a hablar de estas cosas y a hablar de la LTH. Desde luego nosotros vamos a seguir haciéndolo hasta conseguir una Euskadi más moderna con una administración más eficiente. También hemos puesto encima de la mesa la defensa radical de los servicios públicos y del Estado del Bienestar. Hemos hecho frente a los recortes y hemos defendido el autogobierno frente a las pretensiones recentralizadoras del gobierno de Mariano Rajoy. Y marcamos claramente las líneas rojas. No estábamos dispuestos a recortar nada que supusiera una merma de las prestaciones y de los servicios públicos para la ciudadanía en este país. Y lo cumplimos. Marcamos las líneas rojas. Bueno, hoy hasta Iñi Urcullu habla de líneas rojas. Bueno, por lo menos lo hablaba en la campaña antes de llegar al gobierno y ser linda cari. Hablaba de líneas rojas, aunque es evidente que no las va a respetar, porque como estamos viendo, cada comparecencia de un consejero o de una consejera en el Parlamento para contarnos sus planes es un anuncio de un recorte tras otro. Y es que los nacionalistas nos habían dicho que ellos eran los buenos gestores de este país. Y resultó, como sospechábamos, que era falso. Nos entregaron una administración monumental con multitud de chiringuitos creados para sus amigos y hemos tenido que ponerle freno reduciendo gastos innecesarios. Y cuando decíamos que hacíamos más con menos ellos se reían. Sí, pero se reían con una risa nerviosa porque ellos no lo saben hacer. Porque lo que saben hacer es gastar cuando hay recursos y las cosas van bien. Y gastar no es lo mismo que gestionar con eficacia y con eficiencia los recursos públicos. Y cuando no tienen dinero en vez de gestionar bien lo que hacen es recortar y recortar como ya han empezado a hacer. Y esto solo es el principio. Les hemos entregado unos servicios públicos intactos manteniendo todas las prestaciones y una deuda, para hablar de todo, que ha crecido, sí, pero que es una deuda más que razonable de las más pequeñas de España. Veremos cómo al final de esta legislatura os anuncio, con el PNV gobernando vamos a terminarla con menos servicios públicos, con menos prestaciones y con más deuda pública. Lo digo con rotundidad. Menos servicios públicos, menos prestaciones y más deuda. Y para eso ya aviso. No van a contar de ninguna manera con los socialistas vascos. De ninguna manera. Si ese es el camino que van a emprender y todo apunta a que va a ser así, que no cuenten con nosotros porque nos van a tener enfrente. No vamos a permitir que desmonten los servicios públicos a la ciudadanía vasca. Para esto vamos a ser la oposición más radical y más contundente. Pero bueno, esto era un resumen de lo que hemos hecho. Y nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo y de la herencia que dejamos en este país. Por cierto, es muy curioso. Casi podríamos hablar de un nuevo hecho diferencial vasco. Y es que, mientras en todas partes, y lo vemos todos los días, se habla de la herencia negativa que deja el gobierno anterior, ese es el sonsonete utilizado por quienes gobiernan en todas partes, aquí podemos hablar de la herencia negativa que nos ha dejado la oposición al gobierno socialista. Sí, porque su herencia ha sido, como decía, impedir la reforma fiscal y, por lo tanto, la disponibilidad de recursos para enfrentarnos mejor a la crisis. Ha sido impedir resolver los problemas del entramado institucional ineficiente y derrochador. Ha sido oponerse a las grandes reformas que harán de este un país solidario, sostenible, competitivo. Esta es la herencia que el PNV nos ha dejado por su labor de oposición y que tenemos todos que sufrir ahora también su gobierno. Y, como decía, estos son los hechos. Pero, con todo y ello, también hay que decir y hay que reconocer que no hemos cumplido con nuestras expectativas. Que no hemos cumplido con nuestras expectativas electorales. Que no hemos tenido el resultado que esperábamos, un buen resultado en las elecciones autonómicas. Y esto nos tiene que llevar a hacer una lectura de todo lo que tenga que venir. Y que hoy somos un partido de oposición. Bueno, esa es nuestra situación. Y digo, un partido que no va a hacer una oposición tan irresponsable como la que hemos sufrido estos cuatro años. Que nosotros sí que nos vamos a preocupar y a ocupar del país y de la sociedad vasca. Que vamos a hacer de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de los que peor lo están pasando, la referencia de nuestra acción política. Y para plantear todo esto tiene que servir este Congreso para definir nuestros objetivos, para marcar la línea política a seguir y para acordar las respuestas que damos a las necesidades de la sociedad vasca. para ser la referencia de la izquierda en Euskadi. Ese debe ser nuestro objetivo. El Partido Socialista de Euskadi como referencia de la izquierda vasca. No admito ninguna otra posibilidad. Tenemos que buscar ese papel en Euskadi. Tenemos que recuperarse, alguno dirá, ese papel en Euskadi. Y nuestro objetivo tiene que ser también dignificar y reivindicar la política como transformadora de realidades injustas. Y hacer un partido más abierto, más transparente, más permeable. Todo esto, de todo esto, tiene que tratar este Congreso. Todos habéis leído las dos ponencias que este fin de semana vamos a discutir. Y sabéis que esa es su intención. Y, por cierto, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo que han hecho las personas que han participado en la elaboración y en la preparación de estos dos textos, tanto en los originales como en las enmiendas como en las transacciones, porque yo creo que ha sido un buen trabajo. Por cierto, más de 1.300 enmiendas, cuando alguno dijo que es que no daba tiempo para debatir, más de 1.300 enmiendas con las que abrir debates, con las que discutir propuestas, y con las que enriquecer nuestro proyecto. Y esto demuestra la fortaleza del Partido Socialista, la riqueza de nuestras ideas, el interés por participar en la definición de nuestras propuestas, las ganas de reinventarnos permanentemente para seguir siendo el instrumento más útil para todos aquellos que creen en la libertad, en la solidaridad, en la igualdad, en la justicia social. Es decir, todo esto demuestra que este partido está vivo, que está muy vivo y con ganas, con ganas incluso, como recoge la ponencia de organización, de poner en marcha un nuevo partido para un nuevo tiempo. Y vamos aquí a poner las bases para una transformación interna, para lograr un partido más abierto, más cercano a la gente, con las puertas abiertas para todo aquel que quiera participar con nosotros. Un partido en el que más personas puedan ser parte activa de la vida interna y de la toma de decisiones, más transparente y abierto, con nuevas formas de elección y de participación. Vamos, además, a reorganizar el partido fomentando las dedicaciones preferentes, tanto en el seno del partido, en los cargos orgánicos, especialmente las secretarías de área, como para los cargos públicos en las instituciones. Un nuevo partido, una nueva forma de hacer la política en este partido para un nuevo tiempo. Pero, siendo esto importante, sabéis que siempre digo que la renovación de verdad empieza por las ideas, por propuestas renovadas, por ser capaces de definir el proyecto de los socialistas para la sociedad vasca. Un proyecto claro, entendible, capaz de conectar con los progresistas de este país. Y en este Congreso no digo que lo vamos a hacer, digo, vamos a empezar a hacerlo y a hacerlo en serio. Por eso, además de las respuestas urgentes que necesita la crisis que estamos padeciendo, vamos a abordar cuestiones de fondo, cuestiones más estructurales, cuestiones a las que seguramente no hemos dado la importancia que se merecían mientras se iban degradando y que necesitan con urgencia una respuesta clara desde una visión de izquierdas para que no se sigan degradando de la mano de una derecha que impone sus dogmas ideológicos sin ningún tipo de contrapunto. Por eso, en este Congreso queremos y vamos a abordar los problemas de la democracia, los problemas de la globalización y de la Unión Europea. el problema de la adecuación territorial del Estado de las autonomías que tenemos en la actualidad, los problemas de la izquierda y del sostenimiento del Estado del bienestar. No voy a entrar en todos ellos porque sería imposible y van a ser objeto de discusión estos dos días, pero por encima de todo ello, permitirme hacer dos referencias que hoy me parecen obligadas a la política y a la izquierda. que hoy quiero reivindicar ambas. Me hagan un poco de agua. Los socialistas vascos somos muy conscientes de los ataques que está sufriendo el sistema constitucional, democrático en el conjunto de España. Y son ataques desde frentes diferentes. desde los nacionalistas que niegan legitimidad democrática al sistema y desde posiciones populistas que buscan en la deslegitimación del sistema democrático constitucional la oportunidad de su propio poder. tenemos que reconocer que hay problemas. Especialmente en la cuestión de la corrupción de la que luego hablaré más en profundidad porque quiero proponeros una resolución específica sobre este asunto en este Congreso. Pero tenemos problemas porque la ciudadanía ve que no se están dando respuestas a sus necesidades, a sus demandas y no se están resolviendo sus graves problemas. Y todo esto ha generado un clima absolutamente demoledor contra la política y los políticos. Y aquí hoy, seguramente a contracorriente, quiero reivindicar las ideas y la política. Las ideas que mueven la política. Quiero defender la legitimidad de las ideologías, de la ideología socialista y decir que no todas las ideas, no todas las ideologías son iguales. Que las ideas, los ideales que defendemos es lo que nos hace diferentes en el ámbito de la política. Hoy político para mucha gente es sinónimo de insulto. Bueno, pues yo quiero reivindicar ese término con orgullo. Yo soy político. Yo defiendo ideas y políticas de izquierda. me dedico a la noble tarea de la política. Porque yo, porque yo, como todos vosotros y vosotras con mucho más, con muchos más, hemos resistido frente al terrorismo, arriesgando la vida, defendiendo la libertad y lo hemos hecho desde la política. Porque yo, como todos vosotros, hemos puesto en marcha servicios, prestaciones para la igualdad de la ciudadanía y lo hemos hecho desde la política. Hemos redistribuido los recursos públicos para tejer una red de solidaridad, para no abandonar a nadie y lo hemos hecho desde la política. Hemos ido construyendo un país mejor y lo hemos hecho desde la política. ¿Cómo si no? Por eso, los socialistas vascos defendemos con honor el honor de la política y su papel en la sociedad democrática. Hemos arriesgado la vida por ello. Porque sabemos que la política es el único instrumento que tiene la ciudadanía para cambiar las cosas. Porque sabemos que es en la política donde se pueden defender ideas justas, donde podemos amparar a los más débiles y la existencia de partidos políticos, la pluralidad de partidos políticos es lo que garantiza la libertad de la ciudadanía. Fuera de la política solo hay poderosos que aplastan a débiles. por eso quiero decir una y mil veces quiero reivindicar la política y su noble ejercicio. Me parece fundamental en los tiempos que corren. Pero lo decía antes, no estoy ciego, sé que tenemos problemas, que los partidos tenemos problemas y que este Congreso tiene que dar respuestas. Lo decía antes, debemos poner las bases que alubren una nueva forma, un nuevo estilo, un nuevo partido, más abierto, más cercano, más sensible, más permeable, más participativo, más transparente, tal y como nos quiere y nos exige la sociedad. Sí, tenemos que cambiar para ser la referencia de lo que debe ser un partido moderno que mantiene sus principios pero que se adapta a las nuevas realidades, a las nuevas demandas, a las reivindicaciones de la sociedad vasca del siglo XXI. Una sociedad que exige en un movimiento imparable ya nuevas formas de acercamiento a la política, nuevas formas de prácticas políticas y nosotros se las vamos a ofrecer. Se las vamos a ofrecer porque además creemos en ello. Y es que el Partido Socialista existe para servir a la gente, para ser un instrumento transformador de la realidad y si la gente no cree en política, si la gente no cree en nosotros, ¿para qué servimos? ¿para qué existimos? Por eso digo, hay que repensarse y cambiar para seguir siendo la mejor herramienta de cambio de los progresistas de este país. De los progresistas. Porque esto también lo quiero reivindicar. Somos un partido de izquierdas. Y lo digo también con orgullo. Somos un partido de izquierdas. Sin complejos. Y queremos renovar nuestro discurso de izquierdas. No para dejar de serlo. Para reforzarlo. Aquí no buscamos terceras vías para hacer políticas de derechas con discursos de izquierdas. Aquí lo que queremos es adecuar nuestro proyecto a los nuevos tiempos. A la nueva modernidad. Pero desde la izquierda. Tenemos que renovar porque tenemos problemas nuevos para los que las viejas respuestas ya no sirven. Pero en el fondo lo de ser de izquierdas, lo de ser socialista no ha cambiado. Porque siempre es lo mismo. Siempre ha sido lo mismo y siempre seguirá siendo lo mismo. Ser socialista, ser de izquierdas es sufrir con el dolor ajeno. Ser socialista y ser de izquierdas es reconocer a todas las personas por igual la misma dignidad. Y es por encima de todo defender la igualdad. Y frente a los que no les gusta ese valor porque prefieren vivir de sus privilegios y en sus privilegios y frente a los que nos dicen que es que caminamos detrás de un sueño imposible porque esto de la igualdad real y total no se va a lograr nunca, nosotros le diremos que el sueño de la igualdad es la mayor fuerza que existe. Que el sueño de la igualdad es lo que ha hecho unirse a millones de personas a lo largo de la historia para cambiar sus condiciones de vida y conquistar espacios de dignidad y que nosotros no vamos a abandonar ese sueño porque eso es lo que nos mueve, la pasión por la igualdad. Y es verdad que la sociedad actual se parece muy poco a la sociedad en la que crecieron nuestros padres e incluso a la que crecimos nosotros mismos. Hoy la gente tiene otros problemas y las sociedades tienen que hacer frente a retos que seguramente antes ni siquiera tenían nombre. La globalidad esto que utilizamos todos lo ha trastocado absolutamente todo y la característica fundamental de las nuevas sociedades es la inseguridad. No podemos hacer previsiones razonables sobre nuestro futuro. Estamos sujetos a la mayor de las incertidumbres. Por eso hemos planteado que el reto fundamental de los nuevos tiempos es garantizar la seguridad vital de las personas. Y eso solo se puede hacer de forma colectiva. No en el individualismo egoísta del sálvese quien pueda que nos quiere imponer ahora también la derecha. Y frente a los cánticos que piden reducir lo público, bueno, lo público es precisamente y más que nunca la única posibilidad de dar seguridad y certeza a las personas. Nunca antes había sido tan necesaria la solidaridad colectiva, la existencia de unos servicios públicos dignos para garantizar un mínimo de certeza en la vida. Por eso defender hoy la igualdad es defender el estado del bienestar y es defender los servicios públicos. Y los socialistas tenemos que hablar de esto en este Congreso. Tenemos que hablar de cómo lo reformamos para reforzarlos, no para abandonarlos. Cómo reformamos nuestros servicios públicos para hacerlos sostenibles porque si no lo hacemos nosotros vendrá la derecha como está haciendo ahora decir es que no los no los podemos pagar y se los cargará. Esa es nuestra obligación. Reformar los servicios públicos para hacerlos sostenibles en el futuro. Para garantizar la igualdad de oportunidades. Lo mismo que hay que decir que la mejor garantía de la dignidad de una persona es tener empleo, es tener un trabajo digno. Por eso con esto quiero entrar ya en las tres resoluciones que quiero presentaros para que formen parte de los debates de este Congreso y sobre todo de nuestra oferta a la ciudadanía. Quiero presentaros una resolución sobre crecimiento económico y creación de empleo. Una sobre ética democrática contra la corrupción y otra una resolución sobre el modelo territorial que defendemos y que nos aleje de la indefinición en la que a veces nos movemos. la apuesta por el empleo. Para los socialistas el empleo no es algo que se produce cuando la economía va bien y mientras tanto pues hay que esperar, toca esperar. No, no, el empleo para los socialistas es la esencia del ser ciudadano y ciudadana. Es lo que le da presencia social, es lo que le permite materializar sus derechos. Nosotros defendemos el empleo y los planes de empleo siempre con crisis y sin crisis pero con crisis mucho más porque se ha convertido en el mayor problema social y económico de este país. El desempleo es la peor lacra que ha traído la crisis y que ha ido aumentando con una política radicalmente equivocada de austeridad expansiva impuesta por la derecha en Europa y que ha ido aumentando con los recortes y con las reformas como la laboral del gobierno de Rajoy que lejos de garantizar el empleo lo que ha hecho ha sido abaratar los despidos de tal manera que ha sido la herramienta más aprovechada por algunos empresarios para echar a miles de personas de su trabajo. Bien, con esta resolución que presento lo que pretendo por un lado es que pongamos en primera línea de preocupación como prioridad absoluta de nuestro partido combatir el desempleo y por otro lado lo que pretendo es que empecemos a desgranar ya nuestras propuestas concretas. Sabéis que hace poco hablé de la necesidad de impulsar en Euskadi un gran pacto por el empleo y por el impulso de la economía productiva. Bien, este fin de semana tenemos que definir medidas y por eso hablamos de programas para la contratación de jóvenes en empresas vascas y en empresas vascas en el exterior de la creación de un fondo de inversión especial de lucha contra el desempleo de planes de apoyos a autónomos y a microempresas de planes comarcales de empleo de emprendimiento de formación esto es lo que aparece en esta resolución que espero que sea mejorada y al final aprobada en este congreso como demostración que esta es la gran preocupación de la sociedad vasca pero también la gran preocupación de los socialistas vascos. segunda resolución sobre ética democrática sobre ética democrática y lucha contra la corrupción veréis lo que está pasando es simplemente terrible inaceptable y no daña solo al Partido Popular que es su protagonista principal sino que llega a poner en cuestión al propio sistema democrático y a los partidos políticos en general y hacer lo que está haciendo el PP y Rajoy en especial no es tolerable atacar a la oposición para ocultar su problema no es la solución jugar al itú más no es la solución esconderse y no asumir responsabilidades no es la solución y menos cuando no es cosa de dos o tres personas aisladas del Partido Popular sino que afecta a gran parte de sus estructuras internas y a muchísimos cargos y lo primero que hace falta para enfrentarse a la corrupción es aclarar los hechos que ahora conocemos y asumir las responsabilidades que corresponden y eso es lo que le toca hacer al presidente del gobierno no esconderse si decimos que la corrupción está afectando al propio sistema democrático él tiene que ser el primero que debe ponerse al frente para reforzar la democracia y no debilitarla como está pasando ahora con su actuación desde luego nosotros ni podemos ni debemos escondernos ni quedarnos quietos por eso os propongo una resolución con medidas concretas con medidas urgentes y audaces pero sin caer en la demagogia y en el descreimiento de quienes consideran que todos los políticos somos corruptos y que nuestra democracia es de baja calidad porque no es verdad y propongo que actúemos en el ámbito institucional y en el ámbito de las organizaciones políticas con más transparencia con más controles y con mayor contundencia y celeridad de la justicia la administración debe ser una casa de cristal donde cualquier ciudadano o ciudadana pueda mirar sin tener que pedir permiso toda actividad pública debe poder ser controlada por la ciudadanía y los patrimonios de los cargos públicos deben ser también transparentes objetivo que no haya ni un solo rincón oscuro en las administraciones herramientas open government open data perfil del contratante perfil de las empresas adjudicatarias de la administración órgano de recursos contractuales es que ya las hemos usado y funcionan el gobierno socialista de Euskadi ha puesto en marcha todas estas herramientas y hace escasos meses el órgano internacional de transparencia nos calificó como la comunidad más transparente de España dándonos 100 puntos sobre 100 en los tres indicadores económicos que se evaluaban en transparencia bueno pues lo que tenemos que hacer es extender estas herramientas al conjunto de las administraciones por otro lado hay que aprobar una ley de transparencia tanto a nivel autonómico como estatal que fije claramente las obligaciones de las administraciones y los derechos de la ciudadanía en este sentido es necesaria también y ya hemos presentado una iniciativa en el Parlamento una ley reguladora del código de conducta del cargo público y su régimen de incompatibilidades sobre todo para que se garantice un mayor control en el tránsito entre el sector público y el privado propongo que reforcemos y dotemos de más competencias a los tribunales a los tribunales de cuentas para que analicen de oficio la evolución del patrimonio de todos los cargos públicos y orgánicos de las formaciones políticas desde que asumen su responsabilidad hasta que la dejan para que sea ese tribunal quien certifique si la evolución de ese patrimonio se corresponde de verdad con los ingresos que han obtenido con sus retribuciones públicas propongo impulsar cambios legales para que se aparte automáticamente de su responsabilidad política u orgánica a cualquier imputado por un caso de corrupción cuando exista una imputación con criterio cierto de la fiscalía no con acusaciones que pueden venir de cualquier parte no con criterio cierto de la fiscalía pero que también en caso de ser declarado inocente estos cambios legales permitan también su restitución automática y el resarcimiento de los daños y perjuicios que se puedan haber cometido contra esta persona y mientras se vayan produciendo estas modificaciones legales que obliguen a actuar con total transparencia a administraciones y a partidos yo anuncio que el partido socialista de Euskadi va a ir paulatinamente desarrollando su propio open government de partido empezando por hacer públicas las declaraciones de la renta de los miembros de su ejecutiva empezando por hacer públicas en nuestra web los presupuestos de ingresos de gastos y las liquidaciones que vamos haciendo en este partido que vamos a ampliar las competencias de la comisión de ética para garantizar la mayor transparencia posible en la conducta de todos nuestros cargos porque debemos dar y debemos ser ejemplo en esta lucha contra la corrupción y así lo vamos a hacer y espero que este congreso apruebe esta resolución que me parece fundamental para decir tenemos un problema pero queremos darles respuesta de verdad no nos escondemos y termino hablando de la tercera resolución sobre el modelo territorial y empiezo diciendo que los socialistas vascos ni tenemos tabús a la hora de debatir ni somos rehenes de las palabras nuestro partido tiene una organización federal y la palabra no nos asusta pero lo importante no son las palabras son los contenidos lo importante es decir con claridad que modelo territorial que modelo de país que modelo de estado defendemos los socialistas vascos y con que objetivos porque no podemos seguir enredados en los debates estériles que nos plantean los nacionalistas un día sí y otro también porque seguir discutiendo con sus planteamientos en sus términos lo que ha hecho hasta ahora es que abandonemos nuestra propia propuesta y nosotros debemos plantear de manera clara sin complejos sin prejuicios cuál es nuestro propio modelo frente a los neocentralistas del partido popular y frente a los nacionalistas y quiero decir como preámbulo una cosa que a alguno le puede sonar a anatema porque en demasiadas ocasiones nos hemos dejado enredar en debates que no eran el nuestro y hemos acabado incluso comprando argumentos que no son los nuestros dire para una persona de izquierdas el modelo territorial el modelo de Estado no es un fin en sí mismo es algo instrumental que nos permite llevar a la práctica nuestros principios y nuestros valores principios buscamos el mejor modelo para desarrollar de la mejor manera posible nuestros principios de libertad de igualdad y de justicia social y por eso los socialistas vascos proponemos un modelo para los ciudadanos y las ciudadanas no para las identidades un modelo que esté controlado por los ciudadanos y las ciudadanas y que precisamente defienda la libertad la igualdad como guía de acción política la solidaridad como elemento constitutivo de la unidad social el autogobierno como fórmula para que cada persona se pueda construir su propia vida y para que cada sociedad con sus relaciones particulares pueda desarrollar su propio proyecto de futuro y la convivencia de los distintos estos son los valores que defendemos también en nuestro modelo de país eso es lo que nuestro modelo de estado nos tiene que permitir llevar a la práctica y en la actualidad los socialistas vascos reconocemos y asumimos el modelo vigente el estado de las autonomías porque ha sido el modelo histórico que mejor ha sabido conjugar la libertad general la igualdad de todos y el desarrollo del autogobierno pero después de 30 años debemos hacer un alto en el camino para analizar las deficiencias los problemas que han ido surgiendo con el tiempo y proponer superarlos con las medidas que hagan falta y los objetivos de las reformas que planteamos son los siguientes primero terminar con la ambigüedad competencial y dar estabilidad al sistema no es posible que se siga produciendo la invasión competencial que provocan los decretos del gobierno de Rajoy viernes tras viernes y que no pase nada hay que acabar con esta indefinición e invasión competencial y además esto nos permitirá garantizar la igualdad de derechos formales a todos los ciudadanos y ciudadanas del conjunto de nuestro país y garantizar unos estándares mínimos de redistribución de la renta por igual para todos segundo integrar a las comunidades en la corresponsabilidad y la gobernanza del estado común compartido es decir formar parte del todo corresponsabilizarse de la gobernanza común sin dejar de ser uno mismo cerrar el debate de la financiación tanto la administración central como de las comunidades reconocer los hechos históricos definir el autogobierno como ámbito de garantía de la libertad de identidad y no como herramienta de uniformización como pretenden siempre los nacionalistas y fortalecer la lealtad institucional y la democracia para todos y todos estos objetivos tienen un nombre en el modelo es un estado federal es un modelo o una experiencia federal no hay dos modelos federales iguales eso es lo que defendemos y no nos vamos a perder en otras cuestiones que le gusta mucho a los nacionalistas pero que no son las nuestras y esto viene en esa resolución y a cabo nos quedan dos días por delante dos días para debatir y para acordar dos días para renovar el partido y modernizarlo dos días para fortalecernos dos días para elegir también a la nueva dirección del partido que lidere todas estas propuestas y estoy seguro de que lo lograremos estoy confiado en que mañana al clausurar el congreso podremos decir ya tenemos claro el camino ya hemos acordado nuestros objetivos ya hemos elegido nuestra dirección y empezamos a trabajar a trabajar para que todos los progresistas de Euskadi se puedan sumar a nuestro proyecto porque repito debemos de ser los referentes de los progresistas de Euskadi y de la izquierda debemos ser los referentes y la garantía de una sociedad más justa y más solidaria y por supuesto debemos también ser los garantes de que no se desvirtúen los avances y las conquistas logradas por el gobierno socialista de estos últimos años para que nunca más nadie nunca más vuelva a buscar la confrontación entre ciudadanos y ciudadanas para que nunca más para que nadie más vuelva a hacer de Euskadi el coto privado de sus intereses yo creo que hemos plantado la semilla de un árbol que va a crecer firme y fuerte sobre tierra vasca que hemos sentado las bases de un nuevo relato para la sociedad vasca que va a perdurar mucho tiempo y que poco a poco se va a ir extendiendo la paz la concordia entre vascos diferentes el respeto a la pluralidad la libertad de identidad para construir una sociedad erigida sobre valores y principios éticos y democráticos y si lo hacemos bien yo estoy convencido de que vamos a volver de que volverá a haber un lendacari y un gobierno socialista en Euskadi de que volveremos de la mano de la ciudadanía larbolando como hemos hecho estos años la bandera de la libertad de la justicia y de la igualdad así que hoy que nos corresponde y que me corresponde hacer balance de los últimos cuatro años pues levanto la frente con orgullo y miro al futuro yo soy socialista vasco yo existo porque como decía antes no me resigno ante las injusticias lucho porque me duele el dolor ajeno me levanto porque busco la dignidad de todos y tiendo la mano para conseguirlo juntos esa es nuestra esencia y esa tiene que ser la esencia de este Congreso Esquerra Casco aplausos